Y aquí nos encontramos con el doctor Javier Antonio López Dorado, que en este caso nos va a hablar un poco de lo que sería relajación de hombros luego de estar un tiempo tocando la guitarra, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué tiene para contarnos? El tema del hombro ya lo habíamos hablado en el tutorial, que es lo que produce una tendinitis de hombro, nos habías contado la afección que tuviste con la tendinitis de hombro, en la cual te habían indicado reposo prolongado, no lo pudiste hacer obviamente por razones personales, pero obviamente lo ideal es siempre que uno está haciendo un ejercicio o una actividad que te genera estrés o contractura muscular o una posición antinatural, digamos, que sería esta la que estoy en este momento. Claro. Lo ideal sería cada tanto parar un poco y hacer, dejar la guitarra un rato, sobre todo en el que se refiere a la parte de hombros, y por ahí hacer un movimiento circular, ¿ah? Hacer un movimiento de rotación circular para atrás, para adelante, como para ir relajando un poco la articulación, movimientos atrás de la nuca, cosa que va relajando un poco toda la musculatura del hombro y evitando toda la contractura que te genera el haber estado en esta posición, tocando durante... Claro, algo antinatural, digamos. Una posición que no es la habitual, la de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Pero haciendo movimientos circulatorios hacia adelante, hacia atrás, un poco de tratar de tirar ahí la mano atrás de la nuca, haciendo esto como... También de esa forma está relajando las cervicales y está relajando toda la musculatura correspondiente al hombro y de paso también tendones y ligamentos para evitar que estén en un estado de contractura permanente. También, como te expliqué en otros tutoriales, ponerle un poquito de calor en caso que ya duela mucho o esté muy contracturado, le pones un poco de calor acá a la articulación, al hombro en este caso, y eso va a ver cómo el calor hace que el músculo se relaje. Sí, vaya relajando. Te ayude a calmar el dolor en caso que te llegue a doler o para evitarlo también, parar cada tanto y hacer un movimiento circulatorio del hombro como para descontracturar la parte muscular sobre todo. Bueno, eso sería básicamente. Sí, sobre todo, movimientos circulatorios como en toda articulación, hacer un movimiento, digamos que vaya en contra del movimiento que estabas haciendo que produjo la contracción, en este caso lo tenés al hombro en esta posición, haciendo esto, si vos le das las rotaciones hacia afuera, estás haciendo lo que el contra lo que estabas haciendo, ayuda a que revierta, digamos, la tensión que estabas generando con el otro movimiento. Así es. Bueno doctor, muchísimas gracias y nos veremos en otro tutorial posible. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Arte